sean muy bienvenidos mis queridos lunáticos una vez más a un nuevo vídeo antes de empezar no te olvides de darle like suscribirte y activar la campanita para que te llegue todo el contenido del canal fang es la mascota de rubius hagrid es posible que hagrid lo conociera cuando era estudiante del colegio hogarth de magia y hechicería en 1991 fang acompaña a los estudiantes de primer año draco malvo y harry potter en el bosque prohibido solo para huir de miedo después de encontrar una figura encapuchada bebiendo sangre de unicornio después de huir pronto llegó a donde estaba hagrid neville y germany grenzer quienes inmediato supieron que draco y harry estaban en peligro fang también acompañó a harry y a ron a visitar a árabe en el bosque prohibido él y harry casi fueron devorados por los hijos de árabe pero fueron rescatados por el salvaje fort águila volador propiedad de artur weasley cuando harry fue atacado por mados del ministerio dirigidos por dolores humrich fang se vio afectado por un hechizo impresionante cuando trató de defender a harry enfureciéndolo y atacando agresivamente a humrich harry se llevó a fang cuando escapó cuando regresó voldemort se hizo público humrich fue despedida y harry y fan regresaron a su casa al borde del bosque prohibido fang estaba dentro de la cabaña de harry cuando ésta fue incendiada por el martífago toffin brode durante la batalla de la torre de astronomía fue rescatado cuando hagrid y harry apagaron el fuego con el hechizo aguamente en 1998 fang fue con hagrid y grove a howards para ayudar en la defensa del castillo sin embargo tan pronto comenzaron los combates fang se sorprendió por un hechizo que dio cerca de él que dio cerca de él y salió corriendo del susto fang se sorprendió por un hechizo que impactó cerca de él y salió corriendo de que luego de la batalla de horwald fang se quedó viviendo con hagrid en la cabaña y hemos llegado al final de este vídeo mis queridos lunáticos se despide con ustedes sailor marford